Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo floración plena en Avatar Frontiers of Pandora. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que tocar 20 espigas campana. Lo que tendremos que hacer es tocar al menos 20 espigas campana de las más de 100 que hay repartidas por el juego. Las que enseño en el vídeo son las más fáciles que podemos conseguir en cuanto tengamos la montura. El resto de espigas campana no hacen falta para ningún otro logro o trofeo, solo para seguir aumentando nuestra vida máxima. Sabremos cuáles hemos tocado porque aparecerán indicadas de color verde en el mapa. ¡Aplausos! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.